Oigan, ¿quién ha andado de vaga y superactivo en las redes sociales? La Poppy Ochoa, guapísima de azul, blue, pitufa. Ah, no, no es cierto. De avatar, muy padre la experiencia. Pues es que... Toda la preparación, saludos al equipo, agradece a toda la banda. Sí, muchísimas gracias. ¡Qué padre la pasaste, Poppy! Y ahora vas al Deltamira. Claro, nos mandan las fotos a mis redes, si es que se tomaron fotos conmigo, a Sophie Ochoa. Ahí está, ahora vamos con Mario Leal. Vamos a agradecerle como siempre a las novedades, porque bueno, pues en las novedades ustedes van a poder encontrar toda esta ropa que a las mujeres necesitamos, queremos. Y bueno, los colores de temporada. Viene mucho este color, por ejemplo, el que te hará es hoy. Está súper bonito, Marcela. Viene muchísimo el rosa, el amarillo, el mostaza, los estampados. Visítenlos ya en sus tres sucursales. Agradecimiento también yo, por supuesto. El cabolo de la cocina. ¿Qué crejaste? Pues no hay nada. No hay nada. No hay nada. Sorpresa, nos trajeron de regalo. ¿Manda usted? Sí trajeron, ¿verdad? En el punto de vista. Ay, así trajo. ¡Ya nos vamos! Adiós. Bye. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.